¿Cuál creen que sea el mayor sufrimiento que exista? ¿Cuál creen que sea el mayor sufrimiento que exista? Se aceptan sugerencias, bueno para quienes no han sufrido entiendo Pero para quienes han sufrido de algún modo o están sufriendo ¿Cuál creen que sea el más grande sufrimiento? La enfermedad, el estar embarazado es enfermedad Y eso duele más que la enfermedad a veces El embarazo es tal vez uno de los más grandes sufrimientos La injusticia, la injusticia ¿Creen que la injusticia sea de los más grandes sufrimientos? Uno más y cerramos las respuestas que nos están dando Una más Perder un hijo De hecho dicen que el mayor dolor es perder un hijo o perder un cónyuge Nos lo dicen los estudiosos del comportamiento Perder un hijo o perder un cónyuge es el mayor dolor que existe Muchas gracias por sus aportaciones Quiero decirles lo que es el mayor sufrimiento Y tal vez pueda sorprenderles a uno o a dos Y con eso tal vez pueda ayudarnos Para manejar mejor el sufrimiento Escuchen esto El mayor sufrimiento que existe Es la impaciencia Considerlo El mayor sufrimiento que existe Es la impaciencia Quien es impaciente se está cocinando solito No tiene que andarlo persiguiendo Él se siente perseguido Puede estar en Acapulco Bueno cambiemos de Acapulco es un sufrimiento Consideremos un lugar mejor Cancún Puede ser Cancún Pero si es impaciente va a estar ahí sufriendo también Puedes tener un Ferrari Y dentro del Ferrari manejando el Ferrari puede estar sufriendo El mayor sufrimiento es la impaciencia Bienvenidos a nuestro treceavo capítulo de Romanos Estamos en el capítulo 8 del versículo 18 al 30 Hoy vamos a ver y vamos a hacer un breve repaso De lo que hasta ahora hemos cubierto Rápidamente voy a hacer una pregunta Ustedes rápidamente me contestan Ok estamos de acuerdo 1, 2, 3 ¿Cuál es el mayor problema de todos? El pecado Muy bien ¿Cuál es la mayor solución de todas? Muy bien Jesús De confundir el pecado con Jesús Y Jesús con el pecado Es que tenemos todos nuestros problemas Detrás de todos nuestros problemas está el pecado Y detrás de todas nuestras soluciones está Jesús Excelente repaso Hoy quiero compartirles En esta cuestión de la impaciencia Lo que nos va a ayudar a ser pacientes ¿Saben qué nos va a ayudar a ser pacientes? Conocer los tiempos Mucho de la impaciencia es No saber en qué tiempo estoy ¿Cuáles son los tiempos? Los tiempos de Dios Para ser pacientes los tiempos de Dios De modo que hoy quiero compartir con ustedes ¿Cuáles son los tiempos de Dios? A veces tú has escuchado Y no es que seas baterista Pero necesitas conocer los tiempos Y sólo Dios conoce los tiempos Él es increíble baterista ¿Verdad? Los tiempos de Dios son perfectos Yo creo que detrás de nuestra impaciencia Es no tener claro los tiempos de Dios De modo que quiero compartirles Respecto a esto Conocer los tiempos de Dios Saber en qué tiempo estoy Y cómo no adelantarme Ni atrasarme Cómo ir al paso Cómo disfrutar la etapa que estoy Cómo vivir la etapa que estoy Cómo ver el pasado No como una carga Sino como una catapulta Para cuanto Dios nos tiene En el futuro glorioso De modo que el título de mi mensaje es este Tu futuro glorioso Tú tienes un futuro glorioso Tu futuro glorioso Dile a la persona que está a tu lado Tienes un futuro glorioso Tienes un futuro glorioso Dile tienes un futuro glorioso Y no sé si junto a mí Pero tienes un futuro glorioso Glorioso futuro el que tenemos De modo que quiero tratar brevemente con ustedes Los tiempos de Dios El futuro glorioso que tenemos Pero también quiero que consideremos El futuro desastroso que tú y yo Que hemos hecho el futuro El pasado desastroso El presente dificultoso Y el futuro glorioso Quiero que veamos estos tres Porque sin uno de ellos Vamos a perdernos Y vamos a impacientarnos El pasado desastroso Que hicimos El presente dificultoso Que tenemos Y el futuro glorioso Que nos espera De modo que Quiero que tratemos esto Porque nos va a ayudar a entender El porqué del sufrimiento El porqué de la injusticia Y mucho de esto Lo vamos a entender Del porqué del sufrimiento Por los contrastes que existen Pueden creer que Vivamos en una ciudad tan fea Como es Cuernavaca Pero haya lugares tan hermosos Como las estacas Teopanzolco Que otro Iba a decir Pero no es de Cuernavaca Iba a decir Playa del Carmen Pero es otro estado Porque la verdad Nuestra ciudad es fea Si no hay baches Si no hay hoyos Si las Avenidas no están mal O si no Hay comercio ambulante Pero aún en eso Feo Hay lugares bonitos Como por ejemplo Jungla Bueno ya no se llama Jungla mágica Ahora es el Parque Chapultepec Es un lugar hermoso Tú dices ¿Cómo es posible Que en esta ciudad tan fea Este lugar tan hermoso? Es hermoso A mí me encanta ir Al Parque Chapultepec A caminar A ver los árboles El lago El lago es hermoso El manantial es hermoso ¿Cómo ¿Cómo entender Que haya a la vez En este planeta En el que vivimos Lugares tan hermosos Pero también lugares Tan espantosos Tan trágicos Tan tristes ¿Cómo entender Que haya En esta creación De Dios Cosas tan increíbles Pero cosas tan terribles ¿Cómo entender eso? ¿Cómo explicarnos Esto que pasa Que convive Tanto la delincuencia Como los hombres De bien ¿Cómo entender Que Que me va a pasar Algo terrible Pero también Que Que Dios Es increíble ¿Cómo ¿Cómo explicar esto? Y tal vez Conozcas personas Y quiero Explicar esto Porque tal vez Conozcas personas Que dicen Es que es el Yin y el Yang En el bien Está el mal Dicen los del Yin y Yang El bien Está combinado Con los dos Son uno solo Están mezclados El bien y el mal Y digo Bueno Yo los veo Bien separados Yo veo La pobreza De un lado Y veo La riqueza De otro lado A veces Vas tú A Santa Fe Y ves Los edificios Lujosos Y en las faldas En los suburbios Ves la miseria Y tú dices Pues no están tan juntos Yo los veo Bien divididos Bien separados Uno está allá Y otro acá Tal vez Estén En una calle Los divida No es que estén Juntos Pero es lo que Dice el Yin y el Yang De modo que Quiero brevemente Darles algunas Corrientes Filosóficas Yo sé Que Tú no quieres Ver esto Pero lo voy a hacer Lo más reducido posible Lo más simple Tú lo vas a escuchar Y tú vas a decir Pero por qué Piensan así Bueno vamos a ver De dónde viene Todo esto Del por qué Está pasando esto Que hoy vemos A nuestro alrededor De la combinación El que haya esto Y también haya esto Bien y el mal De modo que Quiero darles Cuatro explicaciones De lo que está pasando De lo que hoy vemos Como sufrimiento Como injusticia La primera es El ateísmo El ateísmo Dice que Que estamos En la evolución Que Somos parte De la evolución Los ateos No creen en Dios Gracias a Dios Ellos creen Que Que estamos Evolucionando Y que estamos En evolución Yo me pregunto Yo pregunto A los ateos Bueno Y quién hace Que evolucionemos Lo involucionado No No le veo Mucho sentido Que lo involucionado Haga que evolucionemos Porque ellos dicen Que lo que hace Que estemos Como estemos Son los procesos De evolución Y hablando De los ateos ¿A quién Dan gracia A los ateos? ¿Alguien sabe? A ellos mismos Ellos se agradecen Solamente a ellos mismos Los ateos Son un caso complicado Bueno Están los ateos Que creen Esto de la evolución Bueno Está también El panteísmo El panteísmo Dice Que Dios está En todas partes Y está en todo Es lo que dice El panteísmo Dios está En todas partes Tú no tienes Que ir a la iglesia Dios está En tu casa Ahí puedes Adorar a Dios No necesitas La iglesia No necesitas A otra gente Dios está En ti Déjalo fluir Ellos dicen Que Dios está En todas partes Y Dios está También en todo Pero yo me pregunto Porque ellos No creen Que Dios esté Y yo creo Que ellos Hablan de De abrazar Un árbol Y hablan De vibrar Alto Cuestiones así Raras Los panteísmo Pero yo me pregunto Si es la madre naturaleza Lo que hace esto Y la madre naturaleza Porque sólo hablan De la madre naturaleza La madre tierra Y ama la tierra Y después Quieren que Abraces un árbol Yo me pregunto Donde está el padre Porque para ellos No hay un padre Nada más está la madre Para ellos Dios está ausente Está el padre ausente Dado que el padre Está ausente Todo el mundo Opina Y todo el mundo Dice lo que debe De hacerse Y todo es un descontrol Es un desgarriate Porque todo el mundo Hace lo que quiere De modo que Pues cada quien Mejor Que busque su camino Y es lo que Quiere el panteísmo Cada quien busca Su camino Y dado que Dado que Dios Está en todas partes Y está en todo Pero no está En ninguna parte Porque pues nadie Se hace responsable Todo esto es un caos Cada quien hace Lo que quiere Yo creo que muchos Cristianos creen En eso del panteísmo Porque creen Que Dios está En todas partes Porque están en todo Pero no están en Cristo Yo digo Han de ser panteístas Porque le hacen a todo Vienen en la mañana A la iglesia Y en la tarde Se van a la catedral Ya el fin de semana Se están purificando En un temazcal Y tú dices Pero es que yo Creo que Dios Está Esto es lo que Quieren los panteístas También tenemos El pluralismo El pluralismo dice Que no hay sufrimiento Vean Que cachetada Nos da El pluralismo El pluralismo dice No hay sufrimiento No hay maldad Es tu prejuicio Y es tu perspectiva Es lo que tú crees Es lo que ¿Y saben qué dice? Como soluciona Al sufrimiento Como soluciona La injusticia Son muchos Los intelectuales Dentro del pluralismo El pluralismo te dice Necesitas educación Lo que tú necesitas Es educación La gente Es salvaje Estamos como estamos Porque la gente No está educada La gente No fue Sus papás No los enseñaron No los criaron Necesitan Solo educación Pero creen Que la educación Sirva Cuando no cambia El corazón Podemos Titularnos De ser doctores Pero La educación No te da sabiduría Podemos Conocer Y saber De todo Pero si no amamos El conocimiento No sirve de nada Si no perdonamos Tenemos la mente Hueca Es lo que dice El pluralismo Y finalmente Quiero hablarles Destacarles Del cristianismo ¿Cuál es la propuesta Del cristianismo? El cristianismo dice Que la hemos Regado feo Que hemos echado Todo a perder Pero que Dios En su misericordia Va A convertir Este relajo Que hemos hecho En algo Mucho mejor De lo que podamos Imaginarnos Si confiamos En él Es lo que dice El cristianismo El cristianismo Dice Que aun y cuando Todo está perdido Y que lo hemos Perdido por nuestro pecado Y es por eso Que estamos Como estamos Y tú puedes ver Todo esto En las noticias Dicen que esto Va a mejorar Pero cada vez Estamos peor El cristianismo dice Que todo esto Que hoy vemos Como sufrimientos A causa de nuestro pecado Pero que Dios En su gran misericordia Ha hecho lo necesario Para hacer que esto Que hemos hecho Él lo transforme En algo glorioso En algo increíble Si tú y yo Confiamos Y esperamos Es la propuesta Del cristianismo Esto no se acaba Aquí Esto no es acerca De lo que vas a hacer O lo que no hiciste Es acerca De quién es Dios Y lo que va a hacer En y a través De nosotros En la persona De Jesús De modo que Ocupándonos Del cristianismo Vamos a ver Justamente Lo que dice Pablo De cuál es esto De lo que nos pasa Y de por qué Está siendo tan difícil Y lo que nos espera De modo que Veámoslo Hablando del pasado Desastroso Tratemos del pasado Desastroso Lo que hemos hecho Y dice así Dice así Romanos capítulo 8 Versículo 18 Leamos Dice así Dice Pablo Estoy seguro Digan conmigo Estoy seguro Están seguros Estoy seguro Vean esto Están seguros No nos veo seguros Estoy seguro De que Los sufrimientos Por los que Ahora pasamos Ya están seguro Que están seguros No nos Ahorita que acabemos El versículo Van a estar menos seguros Vean esto Estoy seguro De que los sufrimientos Por los que Ahora pasamos No son nada No son Nada Si los comparamos Con la gloriosa Vida Que Dios Nos dará Junto A él ¿Cuántos están seguros? No los veo tan seguros Vean esto Pues toda la creación Espera con anhelo El día futuro En que Dios Revelará Quienes son Verdaderamente Sus No que todos Somos hijos de Dios No Algunos son hijos Del diablo Quienes son Verdaderamente Sus O sea que Hasta ese día Tengo que esperar Para saber Quién es quién Pues creo que sí No importa Mis amigos No importa Familia No importa Cuánto tengamos Sepamos Podamos O hagamos Es hasta ese día Que sabremos Quién es realmente Quién Podemos cubrirnos De cantidad De fama Fortuna Pero eso no va A Desaparecernos De quienes somos En contra De su voluntad Está hablando De la creación La creación No quiere estar así Con Con Sufrimiento Injusticia En contra En contra de su voluntad El universo Mismo Tiene Que soportar La vana Y vacía Futilidad Que derivó Del pecado Humano Sabían 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 que somos Mucho más Malos De lo que Pensamos Sabían eso Y que Dios Es mucho más Bueno De lo que Imaginamos Sabían eso Pero Vamos por la vida Pensando Lo contrario Dios es más Malo De lo que Creo Yo soy más Bueno De lo que Me consideran Me subestiman Y vamos Es por eso Que nos enojamos Es por eso Que nos desesperamos Porque creemos Que no nos están Haciendo justicia Mis amigos Quiero decirles algo Nadie Quiere justicia Nadie Nadie En verdad Pedir justicia Es que nos saquen Nuestros trapitos Al sol Que descubran Quienes somos Y en verdad Quieres justicia No señor Yo pido perdón Mejor Ayuda Misericordia Nadie Quiere justicia Lo que necesitamos Es misericordia Pero quien No sabe Quien es Y quien Trata de ocultar Lo que ha hecho Pues Y culpa a otros Va a buscar justicia Venganza Más bien Vean La creación La creación Quiero darles Algunos ejemplos De la creación Cuando ven Cómo somos Los seres humanos Así como que Por favor Dios mío Hasta cuándo Va a acabar esto La creación Está aguardando Está ansiosa La creación Así como que Ya por favor Alguien que pare Esta locura Alguien que Detenga Tanto humano Pecador E inconsciente Esta es la cara Esta es la cara De la creación Ante lo que Hemos hecho ¿No les parece Increíble Hasta ahorita No he visto Un solo animal Que ante lo que Hemos hecho Ante el pecado Que ha contaminado Todo lo que Hoy vemos Bello Lo que Hoy vemos Feo Fue bello Lo que Hoy vemos Terrible Fue increíble Y el pecado Lo destruyó El pecado Nuestra rebelión Nuestro orgullo Nuestra necedad Quienes somos Nuestra oposición A Dios Nuestra independencia Todo lo echó A perder En Génesis 6 Encontramos que Dios hizo todo Perfecto Todo era bueno Y llegó el hombre Y lo echó A perder Dice Génesis 6 Que Dios Vio a la humanidad Y no vio A una sola persona Que quisiera Hacer el bien Todos estaban Apurados Todos estaban Ocupados Todos estaban Dice Génesis 6 Y vio que Toda la intención Del hombre Era hacer el mal O sea En otras palabras Independizarse de Dios Hacer mi voluntad No me digas Lo que tengo que hacer Y yo sé Que hemos Escuchado De soluciones Y vamos a echarle Ganas Pero cuando tú Te conoces Cuando tú sabes Quién eres Y sabes Que has usado Tantas mañas Y tantas cosas Para escaparte Y para burlarte Y para obviarte De las cosas Que debemos hacer Tú sabes De que Nuestros mejores esfuerzos Son dobles intenciones Y que nuestros mejores esfuerzos Son mezcla de orgullo Y necedad De querer Arreglar algo Que no podemos arreglar De modo que El pecado Es tan profundo Lo que hemos hecho A Dios Es tan Está tan Podrido Por así decirlo Está tan Descompuesto Nuestras almas Están tan Corrompidas Que no nos Damos cuenta De el problema En el que estamos Y no nos damos cuenta De la ayuda De Dios Por lo contrario Lo vemos Al revés Dios nos complica Dios nos Quiere quitar Dice la Biblia La creación Espera El día En que Será liberada De la corrupción Y la Descomposición Y se una A la gloriosa Libertad De los hijos De Dios Imagínense Cuánta paciencia De la creación Cuántos años Han pasado Imagínense Qué paciencia Ya hubiera explotado Yo como planeta Ya hubiera salido De mi órbita Ya no me importa Miren qué paciencia Aún y cuando La creación Está sufriendo Todo lo que ha hecho El ser humano Vean A mí me sorprende Por ejemplo Tengo un perrito Allá en su casa Han sido Noches frías Le pusimos su casa Pero mi perrito No quiere estar En su casa Prefiere estar En una cobija Fuera De modo que a veces Yo creo que pasa frío Yo digo A veces me levanto Y estoy con el pendiente Cómo se le habrá pasado Mi perrito Yo creo que mal Yo creo que Con este frío Que hizo Yo creo que me va A recibir ladrando Me va a querer morder Y voy así Poco a poco A ver al perrito Ando así Sigiloso Abro la puerta Para ver dónde está El perrito ¿Saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Con ese maldito perro Me recibe moviendo la cola Y queriendo jugar Digo no puede serlo Quiero Apártate de mí Tú eres el único Que está feliz No quiero verte Me recibe saltando Brincando Yo digo Cómo Si pasaste mala noche Si no tuviste Ni con qué taparte La creación Sigue Aún y cuando nosotros Hemos Hemos Echado todo a perder Hasta ahorita No he visto Ningún animal Que se drogue No ya Que se vayan En los humanos Ningún animal Que se drogue Es increíble La creación Las plantas No he visto Ninguna planta Ninguna palmera Que saque su pancarta Y fuera los humanos Y los odio Es increíble La creación Espera Espera Aguarda A que Dios haga justicia Aguarda Para que Dios Cambie esto Aguarda Aguarda Cuánto tiempo Es paciente Tú no tienes que forzar La paciencia La paciencia O está o no está Cuando tú eres paciente Pues solamente Es paciente Ya No tenemos que forzar Es que Es difícil Eso que es difícil No es paciente Es simplemente Impaciencia El paciente ¿Saben qué es lo bueno De la paciencia? ¿Saben qué es lo bueno De la paciencia? Que nos hace ver Lo malo que es la impaciencia Lo destructivo Lo degenerante Lo corrupto Que es la impaciencia Entonces tenemos El pasado desastroso Quiero rápidamente Tratar con ustedes Bueno ¿Cuántos se frustran? ¿Cuántos se frustran De ver tanta contaminación? ¿Cuántos se frustran De ver tanta contaminación? ¿Cuántos? Qué bien ¿Cuántos ciudadanos Conscientes veo aquí? ¿Cuántos? Bravo, bravo ¿Cuántos se frustran De la corrupción? ¿Cuántos se frustran De la corrupción? Ok Qué bueno La última ¿Cuántos se frustran De la cerrazón humana? Más que la contaminación Está peor La cerrazón humana No, yo sé lo que hago No, yo Yo Mi voluntad No, yo tengo mis planes Negando Y ignorando Los planes de Dios La cerrazón humana Es lo que más frustra La contaminación Si la contaminación La delincuencia La injusticia La injusticia La injusticia que vemos En el mundo No nos frustra Yo digo que Algo está mal En nuestro corazón Pero saben Qué es peor que eso Algo peor que eso Es el pecado Del ser humano Algo mucho peor Y a veces Hasta Hasta Hacemos canciones Del pecado Aplaudimos Imagínense Qué grado De descomposición Para aplaudir El pecado Para no avergonzarnos Del pecado Imagínense Qué grado De descomposición Hay en nuestras personas Cuando queremos Pecar En lugar de amar Cuando queremos Usar a Dios En lugar de amar a Dios Imagínense El grado De descomposición De modo que Pablo nos presenta Tenemos el pasado Desastroso Pablo nos Habla del Presente Dificultoso Si tenemos Ese pasado Desastroso Mis amigos No esperemos Que hoy Las cosas Quiero ser feliz Va a haber Problemas Vean lo que Hice Pablo El apóstol En Romanos 22 Nosotros sabemos Que la creación Se queja Y sufre De dolor Cómo no Cómo no Quejarnos Y sufrir Con todo Este relajo No está mal Quejarnos Mis amigos No está mal La creación Lo hace Pero vamos A ver Cómo canalizar Este sufrimiento Con la La manera En que tú Y yo Canalizamos Esta frustración Es con confianza Y paciencia Es la única manera Afuera de ahí Vamos a querer Dañar a los demás Vamos a querer Hacer lo que queremos Esa es la manera En que nos salimos De canalizar El sufrimiento Dice Pablo Nosotros sabemos Que la creación Se queja Y sufre De dolor Como cuando Una mujer Embarazada Está a punto De dar A luz Está diciéndonos Pablo Que la creación Está embarazada Que está sufriendo De dolor Porque va a dar A luz Algo Es correcto Está diciéndonos Pablo De que Este sufrimiento Que vemos Es porque Estamos en medio Del pasado Y del futuro Y como estamos En medio Y como estamos En el proceso Estamos en la espera Y por eso Es que sufrimos Es correcto Yo sé que Yo sé que algunas veces Nos sentimos Mareados Cansados Con ganas De vomitar Náuseas Pero no estamos Embarazados Tal vez me sienta así Pero no estoy embarazado Porque nunca he dado A luz un bebé Doy puros apagones Pero nunca un bebé De modo que vamos A preguntarles A las mujeres A las mamás Sobre todo Que se siente Estar embarazada Ok Están listas Para participar Mujeres Ustedes solamente Nos pueden decir Que esperar Que ser pacientes Saben Estoy investigando Acerca de cuál Es el dolor Más grande Y de los más grandes Es el del embarazo Dicen que equivale A fracturarte De un momento De una vez Veinte huesos El parto Así es El parto Es lo más doloroso Aunque va creciendo El dolor De modo que vamos A dividir El embarazo En tres etapas Tres trimestres El primer trimestre Mujeres Que se siente El primer trimestre Como vive El embarazo Una mujer En el primer trimestre Que pasa Por su mente Corazón Que siente Mi hija Mi hija Hace unos días La tuvimos que Bueno no yo Verdad La tuvimos que Hospitalizar Y un doctor La tuvo que Intervenir La operaron Y el día El día siguiente Que la operaron Estaba yo En su habitación Y ella no se Quería mover Llegaron unas Enfermeras Y le pidieron Que por favor Se moviera Porque necesitaban Cambiar la cama Y mi hija No querían No querían Ni que la tocara El viento No quiero moverme Así Y yo la entendía Los médicos Estaban ya muy impacientes Porque empezaron Luego luego A amenazar Si no te paras Te vamos a meter La sonda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo sé que están Ya desesperados Pero como si No le pagáramos Y bueno Yo le dije Hija Es mejor Porque si tú Te mueves Vamos a hacerlo Poco a poco Mira te voy a acompañar Mueve un brazo Mira No te voy a pedir Que te bajes de la cama Mueve un brazo Y así poco a poco La llevé Hasta que Casi caminó Bueno se sentó En la cama Entonces estaba con ella Y le decía Mija Es un proceso Lo vas a hacer Paso a paso Y cuando te des cuenta Ya vas a estar caminando Y le platiqué De mi esposa Le dije Hija Tu herida Más o menos Es de este tamaño La que le hicieron A mamá Es como tres veces Más grande Cuando te tuvo a ti Cuando naciste Tú Sabes por lo que Pasó tu mamá Este dolor que tienes Es cierto Es grande Es fuerte Pero piensa Tu mami Para que tú Nacieras Porque fue Cesárea Imagínate A ti te sacaron Una tripita así El apéndice Una tripita así Pero cuando tú saliste Era una cosota así Dos kilos Imagínate haber salido De mamá Y dice mi hija Yo pensé que iba a decir Sí es cierto papá Voy a dar otro paso Sí es cierto papá Creo que Tengo mucho que agradecer Yo pensé que iba a decir Eso mi hija Me dice mi hija Creo que nunca voy a ser mamá Dije que No funcionó No funcionó Mi lección De vida Primer semestre Mujeres ¿Qué se siente? Estar embarazada ¿Qué se siente? ¿Contenta? Ok Ok Disfrutando Muy bien Ok Ok Cambios hormonales Estás de mal humor Tal vez Ok Cambios de humor Náuseas Ok Muy bien ¿Alguien más? Primer trimestre Wow Primer trimestre Parece que No estuvo tan pesado Parece que Lo podemos sobrellevar Ok Segundo trimestre Segundo trimestre ¿Cómo ¿Cómo la pasaron? Decaimiento físico Decaimiento Ok Cae la energía Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Incertidumbre Ok Sí Porque esto del embarazo Hasta corre riesgo De morir Corre riesgo De morir Ahorita con los avances De la tecnología La medicina Ya no ha habido Tantas muertes Pero en el pasado Morían mujeres En el embarazo Era dolorosísimo Dolorosísimo Y no había drogas Ahora te puede inyectar La epidural Y ya Tú dices Esto que A ver Son Dos Está bien Yo me los he hecho ¿Cuántos van a ser? Pero antes nada De drogas No había médicos Muy bien Tercer trimestre Tercer trimestre Mande Cansados Ok Desesperados Yo creo Ya quiero que esto Se acabe Ya no soporto más Muy bien No duermes Imagínense No dormir Es de las cosas Que yo más valoro En esta vida Dormir Después de comer E ir al baño Los tres placeres Que no cambio por nada Comer Dormir E ir al baño No poder Hacer eso bien No poder comer Bueno sí comer Sí verá Pero cuando más comen Creo a las mujeres Les encanta comer de más Y cada Concédeme mis antojos Si no Este niño Va a perseguir Sus sueños ¿Qué otra cosa Pasa en el tercer trimestre? Agrunas Ok Agrunas Te llena rápido Bien Muy bien Bien Ya se les olvidó A las demás mamás Que Mande Ok Venimos a la parte Entonces más difícil Que es el parto Mismo El parto mismo Dicen que lo más doloroso Son las contracciones ¿Qué es lo más doloroso? Las contracciones Que es como si Te estuviera Haciendo confesar La judicial Algo así peor Las contracciones Se dilata Tu cuerpo Para dar Yo no Yo no entiendo Mucho Esto del embarazo Porque nunca me he embarazado Nunca he dado a luz Pero una vez Una vez Sentí lo que ustedes Mujeres sintieron Cuando dieron a luz Una vez lo sentí Y dicen No, no Sí Permítanme Les explico No sé cuántos días Estuve estriñido Y tocó el día En que finalmente Me iba a descargar Ya Ya no podía más Mi cuerpo Vieran Cómo sufrí Yo lloraba Yo gemía Clamaba a Dios Por misericordia Porque Porque no podía ser Del baño Pero parecía Que ya podía ser Del baño Entonces empecé Señor por favor Libérame de este dolor Sácame de este dolor Y era algo Yo sentía que iba A concebir Iba a dar a luz Y miren Di una cosita así Yo creo que era Una semilla De calabaza Yo cuando vi en el baño Que había sido Una cosita así Dije Señor Por tanto Me estreso por esto Que hice Señor No es posible Cómo es posible Que por eso Y después pensé Las mujeres Cuando dan a luz Y sale algo así De dos kilos Y yo con esta nuecesita Me ando muriendo Yo dije Señor Yo cada día Yo por eso Todos los días oro Por las mujeres Señor Bendice a esas mujeres Señor amo a las mujeres Guárdalas Señor Cámbialas por favor De modo que Si es la parte Más difícil Las contracciones Ya cuando va a dar a luz Es tan difícil Esa parte que Es por eso Que inventaron La A partir de Yo creo que por ahí Comenzaron Los carteles de las drogas Que vamos a hacer Hay muchas mujeres sufriendo Tenemos que hacer algo Es cuando se empezaron A organizar Para ver qué hacer Para ayudar a las mujeres Vamos a inventar Alguna droga Ya después se fueron lejos Hicieron otras cosas Pero fue cuando Empezaron a idear Qué hacer para ayudar A las mujeres Y se inventó Esto de la epidural Esta droga Que se inyecta Para que no tengas Ningún dolor Ningún dolor Como ese hombre No Ese hombre que estaba En el embarazo Y que se desmaya Yo creo que no pidió La epidural Hubiera pedido A mí también aplíquenme No nomás a ella Yo también quiero disfrutar Mira la mujer Está disfrutando Pues claro está con drogas Pero el hombre El otro no le dieron drogas Y si ese sí se desmayó Eso mismo Quiero que Quiero que consideren Que eso mismo Que sufre una mujer Al dar a luz Es el sufrimiento Que tiene la creación Es como está gimiendo La creación Porque Dios Libere a la creación De la corrupción Del pecado humano Y para quienes Son de Jesucristo Para quienes han rendido Su vida a Jesucristo Es lo mismo Que siente Cuando ven tanta Mentira En el mundo Cuando ven en el mundo Tanta falsedad Si tú eres hijo de Dios Y no sufres De ver Tanta falsedad De ver gente Usando a Dios De ver gente Manipulando a otros Si tú no sufres De ver Todo lo que está pasando Por el pecado Yo dudo que seas Hijo de Dios Todo hijo de Dios Tiene algo en sí Lleva una gloria En sí Que no soporta Vivir como antes Que no soporta Seguir ofendiendo A Dios Que le duele Que otros ofendan A Dios Vive diferente Es por eso Que ora No sé Voy a orar Ya me dormí Eso es algo Ilógico Cuando tú estás embarazado Tú sufres Gente que dice Gente que ve Todo el relajo Gente que ve La pobreza Y todavía dice No es que No eres feliz ¿Cómo? ¿Qué? Todos esos cristianos Tipos Ned Flanders Que dicen Es que no sonríes ¿Qué sonríes? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué no ves? ¿No te das cuenta? Gente sacando Versículos Fuera de su contexto Es que el gozo Del Señor Es mi fortaleza Es que alegrense Alegrense Pura gente La Biblia dice Que nos lamentemos La Biblia dice Que lloremos La Biblia habla De compadecernos De que nos duela Lo que está pasando De que nos convirtamos Ya Ese cristianismo Que dicen Es que sonríe O es que Ponte a trabajar Dice Pablo Y los creyentes También gemimos Aunque tenemos El Espíritu Santo Gracias a Dios Por el Espíritu Santo Porque si no Me haría una víctima Un mártir Y los creyentes También gemimos Aunque tenemos Al Espíritu Santo En nosotros Como Una muestra Anticipada De la gloria Futura Porque anhelamos Que nuestro cuerpo Sea liberado Del pecado Anhelamos Ya no Ya no usar Nuestro cuerpo Para pecar Anhelamos Que nuestro cuerpo Sea un instrumento De justicia Anhelamos Que nuestro cuerpo Sea liberado Del pecado Saben Algo que me encanta Del cielo Es que en el cielo Tú y yo Vamos a poder Comer de todo Y sin engordar Sabían eso Sabían eso Imagínense eso Wow Entrarle a todo Y no engordas Ahorita andamos Siempre preocupados Por el puerco Digo el cuerpo Es que el puerco Viene como ya está Y tenemos que hacer ejercicio Tenemos que comer Sano Porque si no el puerco Se pone puerco Y andamos viviendo Por el cuerpo Por el cuerpo Digo A ver Porque si no Ya no me queda eso Y si no Que hago Porque después Ya no voy a poder Querer ir a la playa Y vivimos pensando En el cuerpo A ver con qué Cubro mi cuerpo A ver cómo me veo Mejor con el cuerpo Es que necesito Una cirugía Andamos pensando Cómo hago una cirugía Cómo me cambio esto Cómo me cambio acá Vivimos por el puerco Digo el cuerpo Miren esta foto Le preguntan Oye ¿Cómo te llamas? Y le envía una foto Mándame una foto Quiero saber Quién eres Mándame una foto Dice No También envíame Quiero ver Quiero conocerte Tal cual eres Mándame una foto De cuerpo completo Mejor Está bien la primera Nada más Así quería conocer Así nada más Así nos quedamos Con ese recuerdo Me quedo De tu carita feliz El cuerpo Es Es quien nos manda Hacemos lo que quiere El cuerpo Contaminamos Nuestro cuerpo Esclavizamos Nuestro cuerpo Adicciones Esclavizamos Nuestro cuerpo Al pecado El cuerpo Nos tiene dominado Anhelamos Ese cuerpo Nuevo Que Dios Nos tiene Nosotros también Deseamos Con una esperanza Ferviente Que llegue El día En que Dios Nos dé Todos nuestros Derechos Como hijos Adoptivos Incluido el nuevo Cuerpo Que nos prometió Un cuerpo Que no se va A enfermar Que no lo van A tener que Vacunar El mayor Sufrimiento Mis amigos No es el Aislamiento No es el Cubrebocas El mayor Sufrimiento Es ser Esclavos De un cuerpo Impaciente Que solamente Hacemos lo que El cuerpo Quiere Impaciente Esclavos Del cuerpo Dios Dios Nos salvó Vean esto Dios Nos salvó Porque Tenemos la Confianza De que Así sucederá Pero esperar Lo que ya Se está Viendo No es Esperanza ¿Qué es la Esperanza? La esperanza Es la Confianza Y la Perseverancia ¿Qué es Esperanza? Es la Combinación De fe Y paciencia Es la Esperanza Si no Tenemos Esperanza Vamos a Vivir Por lo Que Vemos Y lo Que Vemos A veces Es lo Que más Después Quiere Que ya No Quieramos Ver Pues Quien Sigue Esperando Algo Que ya Tiene Nadie Si ya Lo Tengo Para que Espero Para que Soy Paciente Pero Cuando No lo Vemos Cuando Confiamos En lo Que Dios Ha Dicho Somos Pacientes Asimismo A pesar De que Somos Débiles Vean Esto Somos Débiles No Somos Dios Tenemos Problemas Vean Esto Es El Espíritu Que Viene Nuestra Ayuda Podemos Ser Débiles Vamos Por la Vida Queriendo Ser Fuertes No Que Yo Puedo Es Que a Mí No Me Dicen Que Hacer Es Que Yo Nada Más Con Que Entre Queremos Aparentar Cosas Que No Somos Podemos Ser Débiles Podemos Reconocer Lo Que Estamos Pasando Nuestros Problemas Somos Débiles El Espíritu Nos Ayuda El Espíritu Nos Levanta El Espíritu Se Hace Presente El Espíritu Nos Llena Ya Con Eso Ya Que Andamos Buscando Buscando Pareja Para Que Me Consuele Buscando Un Auto Para Que Me Vean Mejor Ya Ya Tenemos Que Aparentar Podemos Ser Débiles Y El Espíritu Nos Ayuda El Espíritu Viene Nuestra Ayuda Aunque No Sabemos Que Nos Conviene No Sabemos No Sabemos Es El Espíritu El Espíritu Mismo Ruega Por Nosotros Y Lo Hace De Modo Tan Especial Que No Hay Palabras Para Expresarlo No Está Mal No Está Mal Que Oremos Que Hagamos Cadenas De Oración Para La Paz Del Mundo Vamos Orar Por La Paz Del Mundo Gente Que Nunca Ora Pero Ahora Quiere Orar No Está Mal Que Nos Reunamos Vamos A Orar Vamos A Derribar Vamos A Luchar Con Las Huestes Del Diablo Está Bien Que Hagamos Eso Pero Si Tú No Tienes Una Relación Con El Espíritu Santo Que En Tu Debilidad Te Haga Fuerte Yo Creo Que Tú Estás Nada Más Sugestionándote Con Esas Cadenas De Oración Y Con Todas Esas Declaraciones Inmortales De Guerra Espiritual Si Tú No Experimentas La Ayuda Del Espíritu Santo En Tu Debilidad Sabes Que Tú Estás Orando Por Ti Mismo Y Tú Estás Orando Lo Que Quieres No Es El Espíritu Orando En Ti Imagínate Esto Es increíble Tú Ni Siquiera Necesitas Orar El Espíritu Santo Ora Por Ti El Espíritu Santo Lo Hace Por Ti El Espíritu Santo Te Cambia A Ti El Espíritu Santo Obra En Ti Y A Través De Ti Es Que No Puedo Amar Es Que El Espíritu No Le Da Chance El Espíritu Santo Es Que No Puedo Perdonar Es Que Lo Quieres Hacer Tú El Espíritu Lo Hace Nosotros En Nuestra Debilidad Porque No Sabemos No Podemos No Queremos El Espíritu Santo Pero Dios Nos Conoce A Fondo Y Entiende Lo Que El Espíritu Quiere Decir Porque El Espíritu Ruega A Favor De Su Pueblo De Sus Hijos A Favor De Su Pueblo Santo De Acuerdo A La Voluntad De Dios Imagínense Que Para Que Quiero Palancas Contactos Que Me Conozcan Tener Una Cuenta En Instagram Me Conoce Dios Y Él Sabe Lo Que Es Mejor Para mí Me Conoce Mejor Que Yo Mismo Y Él Quiere Ayudarme Es Como Para Que Ya No Sea Tan Impaciente Si Cierto Si Me Quieres Ayudar Si Créelo Ok Te Haces Paciente Te Cambia La Vida De Modo Que Tenemos El Pasado Desastroso Que Hicimos El Presente Dificultoso Y Ahora El Futuro Glorioso Nos Espera Un Futuro Glorioso Mujeres Yo Sé Que Después De Hombres No Hagamos Eso Acaba De Tener Nuestra Esposa Nuestro Cónyuge Acaba De Tener Un Bebé Nos Estamos Admirando Estamos Disfrutando El Momento No Hagas Esto Hombre Que Después Por Eso Nos Encuentran Muertos Como Vi Una Noticia No Se Sea Verdad Pero Creo Que Es Verdad Están Sacando A Una Mujer Escoltada Una Mujer Con Sobrepeso Se Ve Descuidada Y Dice La Noticia Mujer Mata Su Esposo Por Unas De Una Jóven Cuando Ella Misma Cuando No Había Engordado Mujer Mata A Su Esposo Porque Lo Encuentra Con Unas Fotos De Una Joven Pero Era Ella Que No Se Reconoció Hombres No Hagan Esto De Que Está La Mujer Con Con El Bebé Y Le Digas Para Cuando Otro Y Hay Que Pedir El Otro No Por Favor Hombres No Sean Así Esperen No Se Tres Años Que Pase Ese Dolor Que Procesen Ese Sufrimiento Esas Damas Consciéntan Las Amenas Quieran Las Ya Después Hay Dios Dirá Si Piden Otro Pero Las Mujer Yo Estoy Seguro De Que Una Vez Que Ven A Su Bebé Una Vez Que Ven A Ese Retoño Suyo Una Vez Que Ven La Nueva Vida Una Vez Que Que Ven Ese Fruto De Su Sufrimiento Yo Estoy Seguro Que Todo Lo Que Pasaron Todo Lo Que Sufrieron Yo Creo Que Cambia Dicen Dicen Creo Que Creo Que No Sufrí Tanto A Poco Sufrí Siento Que No Sufrí Siento Que Quiero Otro Y Se Olvidan Del Sufrimiento Se Olvidan De Lo Que Pasó Se Olvidan De Todo El Dolor Se Olvidan Y Así Se Olvidan Tanto Que Después Ya Y Se Acuerdan Que Ese Ingrato Después Va A Causar Los Problemas Y Se Va A Revelar Y Les Va Sacar Canas Verdes Nos Olvidamos Y Va Haber Un Momento En Que Tú No Vas A Recordar El Sufrimiento Va Haber Un Momento En Que Tú No Vas A Recordar Más Ya No Vas A Odiar Ya No Vas A Temer Ya No Vas A ser Impaciente Ya No Vas A Tener Miedo Ya No Vas A Vivir A La Defensiva Ya No Vas A Vivir Dudando Ya No Vas A Vivir Luchando Peleando Resongando Y Regañando Tú Vas A Ser Libre Libre Dice Señor ¿Por qué Me Tardé Tanto? ¿Por qué Me Resistí Tanto? ¿Por qué Me Negué Tanto? Vas A Tener Paz Vas A Confiar Vas A Amar Perdonar Como Dios Te Perdonó Amar Como Dios Te Ama Ese Es El Futuro Glorioso Que No Empieza Cuando Mueras Empieza Aquí Si tú Te Si tú Y yo Nos Rendimos A Cristo Vean Lo Que Dice Pablo Para Terminar Sabemos Que Dios Va Preparando Todo Va Preparando Todo Para El Bien De Los Que Lo Aman Que Increíble A poco Hasta Mi Pecado Lo Vas A Usar Señor Para Mi Bien Si Hasta Tu Pecado Las Que La Regaste Todo Lo Que Hiciste A Tu Manera Todo Lo Voy A Usar Para Tu Bien Si Finalmente Confías Y Esperas En Mi Si Te Rindes A Mi Para Que Yo Haga Mi Obra En Ti Y Fecunde En Ti En Ese Cuerpo De Muerte En Ese Cuerpo Viejo Y Rancio En Ese Cuerpo Débil Fecunde En Ti Vida Sabemos Que Dios Ya Va Que Va Preparando Todo Para De Acuerdo Con Su Plan Con Su Plan Porque A Los Que Dios Conoció De Antemano También Los Predestinó Que Significa Predestinar Que Para Ti Para Mí Ya Hay Un Lugar A Donde Llegar Tú No Tienes Que Inventarte Una Vida Un Destino Que Voy A Hacer Dios Ya Te Tiene Preparado Algo Para Ti Ya Tiene Preparada La Person Que Quiere Que Deseas Ya Tiene Preparado El Propósito Para El Cuál Tú Vivas Ya Tiene Preparado La Pareja Que Quiere Todo Ya Lo Tiene Preparado Para Ti Si Tú Confías Y Esperas Él Ya Lo Preparó También Los Predestinó Hacer Esa es la Meta De Dios La Meta De Dios Es Que Dios Quiere Que Sea Feliz No Dios Quiere Que Seas Transformado Según Porque Cuando Dades Que Se Nos Ha Dicho Dios Quiere Que Seas Feliz Haz Lo Que Quieras Sé Feliz Esta Mentira Nos Está Matando A Todos Estamos Buscando En lugar De Felicidad Placer Y Quiero Irme Un Poquito Más Atrás Para Tratar Esto Porque Esto Está Afectando A Mucha Gente Esta Idea De Yo Soy Libre Dios Quiere Que Sea Feliz Puro Engaño Del Diablo Quiero Preguntarles Creen Que Seamos Libres Creen Que Tengamos Libre Albedrío Lo Que Eso Se Nos Dice Es Que Usa Tu Libre Albedrío Es Que Tú Eres Libre Para Decidir Es Lo Que Se Nos Dice Antes De Que Nos Vendan Algo Seremos Realmente Libres Tendremos Libre Albedrío Yo Sé Lo Soy El Arquitecto De Mi Futuro Creen Que Seamos Libres Saben Para Que Somos Libres Para Pecar Pero Para Perdonar Que Esclavizado Estoy No Puedo No 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 Puedo Somos Libres Para Pecar Para Dañar Para Engañar Pero No Para Amar Perdonar Ni Dar Ay Si No Señores Que Mira Cómo Estoy No Somos Libres Pero Si Somos Responsables De Nuestras Decisiones Somos Responsables De Nuestras Decisiones Nuestras Decisiones Dicen Quien Realmente Somos O El Estado De Nuestro Corazón Muchas Personas Dicen Es que He Decidido Esto Pero Sabían Que La Mayor Deciden Es Que Y Es Lo Que Dicen Es Que Tú Decides Porque Estás Herido Escogiste Esta Persona Apenas Terminaste Esta Relación Y Ya Te Fuiste Con Esta Otra Persona No Porque La Amaras Sino Porque Quieres Olvidarte De Esta Otra No Estabas Decidiendo Estabas Actuando Por Despecho Estabas Decidiendo Para Vengarte Realmente Decidiste Y Miren No Saben No Saben Cuánto Estamos Condicionados Engañados Prejuiciados Por Por El Pecado Por La Gente Es Profundo Nuestro Mal Ni Si Quiero Damos Cuenta Hasta Donde Llega No Sabemos Lo Que Queremos Y Más Que Quiero Decirles Esto Más Que Decir No Es Que Decidamos Porque Estamos A veces Decimos Esto Estamos Heridos Y Por Eso Decidimos Decidimos De Nuestras Heridas No Es Que Estemos Heridos Estamos Vacíos Y Porque Estamos Vacíos Decidimos Y Que Decidimos Porque Estamos Vacíos Decidimos Pecar Decidimos Quiero Preguntarles Cuántos Escogerían Decidirían Seguir A Jesús No Importa El Costo Así Nada Más Porque Viene De Mi Lindo Corazón Cuántos Cuántos Buscan A Dios Este Libro Romanos Fue Escrito Por El Apóstol Pablo El Apóstol Pablo No Estaba Interesado En Dios De hecho Odiaba A Los Cristianos Los Odiaba Tanto Que Él Tenía Como Meta En La Vida Desaparecer El Cristianismo Pablo El Autor De Esta Carta Que Estamos Leyendo Odiaba Tanto A Los Cristianos Que Quería Matar A Todo Que Se Llamara Cristiano Era Como Un Terrorista Era Como El Al 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 Antigüedad Todo Lo Que Se Llame Cristiano Lo Voy A Desaparecer Poniendo Bombazos Aquí Poniendo Secuestrando Gente Acá Era El Terror De Los Cristianos Matando A Cuando Cristiano Se Apareciera Perdón De hecho Pablo Mató Al Primer Mártir A Esteban Él Fue Testigo Sostuvo Las Prendas De Toda La Gente Que Lo Apedreó Mataron A Esteban Y Pablo Dijo Fue El Primero Él No Estaba Interesado En Dios Él Odiaba Todo Lo Que Se Llamara Jesús Y Saben Que A Pesar De Todo Eso Fue Escogido Por Dios Para Ser El Más Grande Misionero En Todos Los Tiempos Pablo Estaba Buscando A Dios Pablo Quería Seguir A Jesús Mis Amigos Tú Y Yo No Queremos Saber De Dios No Buscamos A Dios ¿Saben Cuando Lo Buscamos Cuando Tenemos Problemas Y Cuando Queremos Que Algo Pase O Algo Nos Den Por Eso Lo Buscamos Fuera De Ahí No Busca No Nos Interesa A Dios Si No Me Creen Permítanme Darles Otro Argumento Si Si Satanás Fuera Quien Decidiera Quien Va Al Cielo Si Satanás Fuera Quien Decidiera Quien Va Al Cielo Quienes Irían Al Cielo Si Nosotros Fuéramos Quienes Decidiéramos Escuchen Esto Si Nosotros Fuéramos Quienes Decidiéramos Quien Va Al Cielo Quienes Creen Que Estarían En El Cielo Eso Sería El Infierno No 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 Para Para Eso Mejor Saben Quien Elige Saben Quien Elige Quien Va Al Cielo Nosotros No Elegimos A Dios Porque Nosotros Nunca Eligiríamos A Dios Es Dios Quien Nos Elige Ahora Que Dios Me Ha Concedido Tener Sobrinos Mi Hermana Y Mi Cuñado Tienen Dos Pequeños Hermosos Niños Después De Diez Años De Larga Espera Y Bueno Son La Onda Y El Ambiente En La Casa Dos Añitos Estos Niños Son Son Una Aventura Y Me Encanta De Ellos Porque Son Revalientes Allá En Su Casa En El Segundo Piso Hay Unas Escaleras Que Son Un Poco Empinadas Y Digo Que Son Bien Valientes Porque Ellos Van Así Como Si Fueran De Ule Como Si Caerse No Hubiera Problema Como Si Todavía Como Si Sus Huesos Se Fueran A Regenerar En 30 Segundos Van Y Como Si Fueran A Como Si Fueran A Volar Van Así A Las Escaleras Y Les Dicen Sus Papás Les Por favor Elio André Por Espérate Está La Escalera Espérate Si No Es Porque Gerson Mel y Van Y Lo Agarran Los Descatan Estos Niños Se hubieran Aventado Ahí Al Precipicio Es Que Quiero Volar Papá Si Pero No Tienes Alas Tú No Puedes Volar Entiende No Puedes Volar Espérate No Yo Si Puedo Volar Hijo ¿Quién Te Dio Drogas? Ahí Van Corriendo Los Niños Si Sus Padres Ahí Tapando Cada Contacto Que Existe Me Encanta Porque Sus Padres Son Tan Cuidadosos Han Tapado Y Han Cubierto Todo Posible Peligro Para Ellos Vas A su Casa Y No Hay Un Peligro Latente Para Ellos Todos Están Cubiertos Porque Saben Que Esos Niños Son Especialistas En 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 Experimentar Con La Luz Ellos Si Fuera Por Ellos Los Voy A Dejar En Casa Por Favor Cuiden Regresamos Mañana Si Fuera Por Ellos La Casa Estaría Destruida Incendiada Ellos Estarían Echando Cohetes Pensando Que Quemar La Casa Es Una Fiesta Estarían Regando Gasolina Y Haciendo Más Incendios Ellos Acabarían Con Todo Pero Si No Es Por Sus Padres Que Los Aman Si No Es Por Sus Padres Que Tienen Cuidado De Ellos Si No Es Por Sus Padres Que Los Limitan Si No Es Por Sus Padres Que Los Detienen Esos Niños Ya Serían Un Recuerdo Más Y Muchos Pensamos Muchos Creemos Muchos Luchamos Con Dios Pero Tú Quiero Que Hoy Consideres Esto ¿Qué Les parece Si nos Ponemos De pie Que Les parece Si oramos Porque Tal vez Para Muchos De Ustedes Esto Es Una Lucha Con Dios Y Tal vez Tú Has Pensado De Dios Como Como Esto De Que No Existe O Que Está En Todo Y Está En Todas Partes O De Que Eres Tú Quien De De Cambiar Pero Quiero Decirte De Que Sin Dios Tú Te Vas A Destruir Tú No Puedes Controlarte Sin Dios Tú Vas A ir Directo Al Precipicio Pensando De Que Te Invitaron A Una Fiesta Sin Dios Tú Vas A Destruir Lo Más Sagrado Que Hay En Ti Creyendo Que Te Llama Llama Cuántas Cuántas Veces Yo Tuve Que Detener A Mis Hijos De Que Se Querían Cruzar La Calle Y Mis Hijos Hacían Tremendo Berrinche Mis Hijos Se Ponían A llorar Así Como Si Yo Fuera El Ogro Papá Malo Me Recuerdo A mis Hijos Cuando Los Corregía Los Corregía Mis Hijos Y ¿Saben Que Decían Mis Hijos Decían Llevame Con Mi Tío Gerson Con Mi Tía Meli Así Lloraban Quiero Que Me Lleves Que Metí A Meli No Lo Entendía Eran Desesperados Eran Y Tú Y Yo Somos Así Y Lo Que Tal vez Tú Creas Que Tu Sufrimiento El Mayor Sufrimiento Es Lo Que Te Está Pasando Ahorita Es Esto Que Nos Está Dando Es Esta Situación Que No Va A Cambiar Es Un Cónyuge Son Hijos Que Están Causando Problemas Cuántas Cosas Pensamos Que Nos Están Haciendo Sufrir Yo Quiero Decirte Que Nuestro Mayor Sufrimiento Es La Impaciencia Tu Mayor Sufrimiento Es No Creerle Aquel Que Quiere Cuidar De Ti De Mundo Que Padre En El Nombre He Resistido Tantas Veces He Luchado Contigo Padre Queriendo Hacer Mi Voluntad Cuando Tú Solamente Me Quieres Amar Yo Estoy Cansado Estoy Desesperado Hoy Estoy No Me Siento Solo Y Abandonado Que Solo Creo Que Tengo Que Echarle Ganas Y Solo Pienso En Mi Voluntad En Lo En Ti Y En Lo Que Has Hecho Por Mi En Jesús De Mundo Que Pedimos En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Yo Te Pido Por Cada Uno De Nosotros Que Estamos Luchando Contigo Y Para Quienes Ya Nos Hemos Rendido A Ti Y Quienes Hemos Recibido Tu Palabra Y Esa Palabra En Nosotros Nos Está Incomodando Esa Palabra Nosotros Nos Está Confrontando Y Nos Sentimos Desesperar Y Queremos Abandonar Y Abortar Señor Yo Te Pido Que Tú Les Concedas La Gracia De Descansar En Ti La De Acudir A Ti Que Tu Espíritu Santo Nos Ayude Para Quienes Ya Dieron La Luz Para Quienes Están Experimentando La Paz La Vida Del Propósito Que Tú Nos Has Dado Yo Te La Obra Que Tú Has Comenzado Tú La Perfecciones Esa Obra La Siga Señor Llevando A cabo Y De Que Tú Sigas Señor Haciéndonos Que Tú Sigas Llevándonos Y Siga Señor Haciendo Lo Que Sólo Tú Puedes Hacer En Las Situaciones Que En Que No Señor Creamos Que Son Las Circunstancias Si No Estamos Confiados De Que Es Tu Obra En Nosotros En El Nombre De Jesús Señor En El Nombre De Jesús Gracias Gracias Señor Te Damos Gracias Te Damos Por Darnos Esta Increíble Panorámica Gracias Por Darnos Señor De Una Manera Tan Clara En Tu Palabra Estos Tiempos Lo Que Hemos Hecho Lo Que Estamos Pasando Y Lo Que Vendrá Gracias Por Mostrarnos Todo Esto En Tu Palabra Esto Que Está Ahí Que Ha Estado Ahí Desde Hace Dos Mil Años Y Que Aún Sigue Estando Ahí Tal Es En Algún Lugar En Nuestras Casas En Algún Lugar Ahí Señor Gracias Porque La Has Preservado Hasta Ahorita Gracias Gracias En El Nombre De Cristo Jesús Am Me Cuántos Pueden Darle Un Aplauso A Que Es Paciente Que No Se Desespera